picadillo lo tengo las masitas están aquí meton y las masitas adentro del heladero son todos iguales ginebra ahhh torquil negro tiene que tener el ginebra ay ginebra con soda está el frío salta la torquillera tiene menos asado de todo whisky no puede saltar los huevos en la puerta si como tiene que ser estaban aca si es que siempre estamos aca acompañando a ustedes 2 huevos en la puerta y los huevos tienen que estar en la puerta gerardo si no se caen pero 2 huevos que no alcanza a comer pero imaginate huevos revueltos 4 o 5 huevos revueltos trae este no gerardo trae este no así esta el heladero que hace el coche el mato mosquitos es que tiene que estar en el fresco porque no viste que los mato mosquitos con el frio se mueren tiene que estar esto bien frio para que el mato mosquitos se muera y la cinta la cinta la cinta la cinta para entrar en la tela si hace tanto algo whisky osea asi vamos a salir con la casilla con estas cosas dentro de la heladera mira gerardo vos sos el patron y sacate un peso a dos como te diga el vidrio ese que esta ahi te lo juro porque sos tan miserable bueno pero tiene que hacer el pedido bueno no importa de verdad el picadillo las masitas eso le importa con eso lo invitan a ustedes los camioneros cuando vienen a la casilla se cagan de andre los camioneros y yo ya le dije al otro día usted tiene saco a tú de tres camiones dos latas de picadillo ahi hay para un solo tipo tienen diez camiones de éste los mandan a los otros le dan dinero y que se va a ayudar ni tranquilo el otro que me habrá que agregar alguna más un pedito más para vos lo maneje lo ustedes ese chico maneje lo de la hora yo lo debo a siete lo voy a ir más cada uno hace lo que puede a que tiene cinta por la empaqueta también sabe a quién lo da la empaqueta si es que ya no lo entaquetaron lo debo chico chao mi hijo corta 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 corta